Y hoy toca explicarle a Mario y Luisa el eneatipo 2 del enagrama. A ver, el eneatipo 2 del enagrama le llaman el ayudador. Bueno, pero en realidad no es que todos los dos se quieran ayudar, o estén buscando cómo ser de ayuda. Podríamos decir, hija, que la ayuda es una forma de conectar, ¿vale? Entonces, ¿cómo sabemos que alguien es un 2? Porque se esfuerza en conectar con los demás. Es decir, busca cómo vincularse, cómo empatizar, cómo relacionarse, cómo llevarse bien. ¿Y por qué hacen esto los dos? Pues, hija, porque creen que de esta manera los demás les van a prestar más atención, van a empatizar con ellos, les van a permitir conocerles, y de esa forma les van a querer. Así que podríamos decir que el deseo básico, o la necesidad que tiene un 2, es sentirse valioso a través de sentirse querido, deseado por los demás. Entonces, hija, ¿qué hacen los dos es para lograr que te quieran? O sea, tú piénsalo. Es de sentido común. Si tú quieres que alguien te quiera, tendrás que esforzarte por acercarte a él, por interesarte por él, por preguntarle, sonreírle, mirarle a los ojos, conectar con la mirada. Es decir, al final, si tú quieres lograr captar la atención de los demás y que te conozcan y que te quieran, pues tendrás que de alguna forma lograr la conexión, el vínculo con ellos. Y esto es una de las cosas que hacen muy bien los dos es. Por eso muchos dos es, sobre todo los más maduros, los más conscientes, los más sanos, evolucionados, pues saben empatizar muy bien con los demás. Porque saben ponerse en el lugar de los otros, están muy atentos a los sentimientos de los demás. Y eso les hace sacar ese gran talento que tienen los dos es de la empatía. Bueno, también lo podríamos llamar simpatía. Simpatía y empatía. A ver, que son cosas distintas, hija. Porque los dos es, hay dos es que son muy simpáticos, pero a lo mejor no tan empáticos. Aunque generalmente los dos es, son simpáticos y empáticos. La simpatía es eso, ser amable. La empatía significa ponerte en el lugar de los demás. Entonces, bueno, hay gente que es seria, por ejemplo, muchas veces los unos son serios. A lo mejor no son tan simpáticos, pero sí que son empáticos. Vale, entonces los dos es generalmente son muy simpáticos. Porque la simpatía, el mirar a los ojos, el encantar con la mirada es una forma de conectar y de lograr llamar la atención de los demás y lograr conectarse con ellos y poder relacionarse con las personas. Y luego los dos es que ya son muy evolucionados y son maduros, también tienen mucha empatía. Uy, tenemos sueño, uy, no dormimos, hija, sí. Y, ala, pues vamos a volver para atrás. Venga, continuamos, vamos para casa y continuamos. Venga. Pues eso. Y los dos es, hija, su deseo básico es ese, es el de querer ser queridos y utilizar la estrategia de conectar. Y su gran talento es el encanto especial que tienen. Fíjate en tu tía Ana y en tu prima Lucía, que son doces, que son encantadoras, ¿verdad? Ahora, siempre que hablan contigo te sonríen, te quieren cuidar, ¿eh? Ahora que tienen muchas ganas de verte siempre, siempre están alegres y contentas cuando te ven, ¿verdad? Bueno, pues, por ejemplo, Ana, tu tía, mi hermana, pues siempre ha sido una mujer que ha cuidado mucho a las personas. Y entonces, pues los doces tienen ese valor particular de saber lo que necesitan los demás, ponerse en el lugar de los demás. Pero, ¿cómo lo logran? Pues porque se interesan por la gente. Bueno, hay que reconocer que cada dos es distinto, hija, porque los doces conservación se conectan más con la familia, con los íntimos. Los doces sociales se conectan más con la gente en general, con los grupos. Y los doces sexual transmisores, su conexión es con la pareja. Así que, bueno, cada dos se conecta más o está más interesado en un tipo de gente. No todos los doces son iguales, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen de malignífico y de maravilloso los doces? Pues bueno, además de que son personas que conectan muy bien, que se esfuerzan en hacer sentir bien las personas. Pues mira, una de las cosas que tienen muy bien los doces es que saben adaptarse muy bien a las personas a las que quieren de verdad. Y logran adelantarse a lo que necesitan, logran saber establecer vínculos afectivos duraderos. Y luego, además, los doces tienen esa gran habilidad de hacer sentir muy bien a las personas cuando están con ellos. Todos tendríamos que aprender a ser un poquito doces para mejorar nuestras relaciones con los demás. Por eso los doces muchas veces tienen tanta inteligencia emocional, hija. De saber cómo tratar a cada persona según cómo necesita que la traten. Por eso muchas veces, por ejemplo, cuando vayas al colegio, la típica niña 2 será esa que la van a poner al lado de un chico así tímido y a ella le dará, bueno, pues un poquito de pena o empatía y será la que se acerque a hablar con él, a preguntarle, a interesarse por él. Entonces, por ejemplo, los doces son muy buenos rascando un poquito y viendo a ver qué hay detrás en el fondo de las personas. Por eso, hija, al final hay tantos cincos que acaban con novias o novios doces. ¿Por qué? Pues porque son los que más se han esforzado en conectar con una persona, un tipo de persona que a veces le cuesta tanto conectar como son los cincos. Por eso, aunque creas que no hay muchas más relaciones, de dos es con cinco de las que parecen. Y dirías, papá, eso es un poco raro porque tú sabes que el cinco busca el espacio, su libertad. Entonces, claro, ¿cómo se va a juntar con alguien que precisamente hace lo contrario? Que acorta distancias, que se acerca, que quiere compartirlo todo, como es el dos. Ya, hija, pues es que al final se producen a veces combinaciones eneagramicas un tanto particulares. Pero no te creas, porque los doces al principio parecen que lo dan todo, que se mezclan contigo, que dejan un poquito sus necesidades para moldarse a las suyas. Pero no te creas, porque luego los doces también tienen mucho amor propio y tienen su orgullito. Entonces luego los doces también llegan a un punto que se cansan también tanto de dar, de ofrecer y de adaptarse a los demás. Y entonces también luego, pues piden lo suyo. Entonces ahí está el punto ciego de los doces, que no se dan cuenta a veces de que tienden a exigir. ¿Sabes? Y a veces le exigen un poquito demasiado. A veces los doces sienten que como que la factura, sienten como que han dado mucho y han recibido poco. Y en ese balance de ingresos y gastos, pues sienten que los demás les deben. Y es una pena, porque cuando las doces se ponen así, como un poco exigentes, es precisamente porque ellos no han sabido pedir o saber manejar un poquito las distancias. Porque en la vida, hija, hay que dar, hay que saber, o sea, hay que dar, sí, pero también hay que saber recibir. También uno tiene que saber poner límites. Es una de las cosas que los doces tienen que aprender. Que la mejor manera de llevarse bien con los demás es aprendiendo a poner límites. Y eso, los doces, cuando aprenden, cuando maduran, cuando aprenden a saber relacionarse con los demás de una forma equilibrada, es decir, sin perderse a sí mismos, sabiendo mantener mejor los límites, sabiendo el no perderse ellos en la vida de los demás. Pues entonces cuando los doces se convierten en personas fascinantes que gozan de relaciones maravillosas y con las que es una maravilla vivir. Pero el camino de aprendizaje de los doces es ese, que tienen que saber aprender a relacionarse con los demás sin perderse ellos, sin caer en dependencias. ¿Sabes, hija? Pero bueno, luego también los doces, que a veces se piensa que son como un poco, no sé, mosquitas muertas. Hay gente que a lo mejor piensa eso. Pues para nada, hija. Mira, los doces generalmente son muy, muy fuertes. Porque por fuera parecen suaves, pero por dentro son muy resistentes. Entonces los doces tienen ahí... Bueno, ¿y por qué se debe eso de los doces? Pues porque tienen su flecha al ocho. Y la flecha al ocho, pues les da un punto de fuerza, hija. Les da un punto de fuerza, de empuje, de coraje. Claro, es que muchas veces las flechas del enagrama también te explican mucho la psicología de cadena tipo. Y los doces parece que son muy suaves, pero luego cuando sacan la flecha al ocho, madre mía, trabajando, son unos hachas. Luego a la hora de tirar para adelante, tiran. Es decir, se vuelven personas muy fuertes, muy resistentes, muy resilientes. ¿Sabes? O sea que los doces a lo mejor al principio también crean falsas expectativas. Porque uno puede parecer que la relación con un dos va a ser más fácil o más sencilla. Pero luego ves que no, que no, que también luego cuando sienten que ya han dado mucho o ellos por el camino se han perdido un poco, sacan su ocho y se vuelven otra vez a poner en su sitio. Mira, los doces trabajando son muy competentes, hija. Ya les verás también cuando vayas a la escuela y al colegio con ellos. ¿Por qué? Porque al final cuando se ponen metas y objetivos van a por ellos, se lanzan y es que no paran de trabajar. Es una cosa impresionante. Es como que son capaces momentáneamente de dejar un poco las emociones de lado e ir directamente a los objetivos. Y además los doces, como tienen esa capacidad de ser amables, pues también son muy buenos jefes. Porque tienen ese toque de ser fuertes pero amables, ¿no? Como una especie de agresivo amable. Entonces claro, luego también hay muchos doces que son muy buenos líderes, no te creas. Pues eso, que de los doces hay que aprender muchas cosas y entre ellas hay que aprender a, como ellos saben, tener ese radar emocional, esa inteligencia emocional con las personas. Y sobre todo cuando los doces maduran hija, pues es que se vuelven personas con mucho amor propio. Y muy humildes y muy sinceras y crean relaciones muy bonitas con los demás. Pero también como todas las personas pues tienen que madurar esos puntos ciegos o esas debilidades de carácter, pues que todos, esos vicios que todos tenemos. Vale, pero vamos, que quien tiene un amigo o dos, también tiene un gran tesorito. ¿Bien? Lo que pasa es que con los doces hay que saber hablar, poner un poquito límites. También hay que ser inteligente con la inteligencia emocional de los doces. Porque a veces cualquier virtud o talento en exceso se convierte en defecto. Así pues, ala, como ya se ha dormido Mariluisa, nos vamos a echar la siesta. Hasta el próximo vídeo, enagramanautas. Espero que os haya gustado esta lena tipo 2. Con amor, vamos a dormir. Gracias.